¿Por qué vos ibas a conducir intrusos si dijiste que no? Sí. ¿Por qué dijiste que no? Porque siento que es un programa enorme y que hay que tener... No, 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 pero enorme de que tener una cintura... Tener que tener una base... ¿Te asustaste? Yo creo que Florencia estaba a punto de caramelo y un poco sí. ¿Te asustaste? Hay que manejar un montón de platitos que no sé si tengo ganas de poner... Se asustó, pónganse asustos. Escucha. No hice intrusos porque se asustó. No hice, no hice incluso que me asuste. Hay que manejar un montón de alternativas y de platitos que no sé si tengo ganas. No, vos lo hubieras hecho muy bien. Vos tenés una cosa de... Sí, el estiranismo sí, pero después hay temas que son... Sí, pero hay temas que son heavy, boludo, de la farándula nuestra mano. Y te dio un poco de miedo. Sí. Nosotros yo creo que con Judy que hicimos el fracaso más grande que se había hecho en la televisión. No, 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 no te lo permito. Bueno, está bien. No, 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 no fue. No, es verdad. Si voy a revisar los números y todo, no, no. Tengo razón, tengo razón. Hubo una cosa personal que nos cruzó, boludo. Nos cruzó, nos atravesó. Y acá estamos, jugando en Yenna. Exactamente. ¿Te das cuenta cómo es la vida? ¿Es verdad que Susana te quiso pagar la dentadura? Sí, sacate eso. Sí. ¿Por qué te la quiso pagar? Yo trabajaba en el sketch con Susana. Yo tenía... Había mordido una granada. Vos con la... Vos me vistes. Yo tenía un problemita que me explotó un drago, un sifón drago. No. Y Susana odia... Lo primero que te hace poco, lo primero. Es los dientes. Mándasete los dientes, papi. No, bueno, sé qué, los dientes. Me mandó a un lugar que estaba todo garpo. Fui la primera vez. Y le digo, ¿esto cuánto sale? Cuando me dijeron cuánto sale, me dijeron, no, pero vos despreocupate que esto se ocupa a Susana Jiménez. No volví. Le conté a mi mujer, me dio muchísima vergüenza y no volví nunca más. Ah, mira, tanto de dientes. A mí los primeros dientes me los pagó Carmen Bervieri. Muy bien. Suerte, chicos. Sí, después los otros... No, a estos me los pagué yo, como era Averman. ¡Qué merda! Pero los primeros que habían quedado fatales. ¿Cómo? ¿Los primeros eran fatales? Los primeros son fatales. Escucha. No, sí, la nota. Mariano Llubica. ¿Qué nos dijo? A ver, a la salida. Por favor. La noche del domingo, recién lo estuviste vendiendo muy bien en lo de Flor, pero bueno, contándose un poquito. Con el tema del juego de Schengen me distraigo porque no quiero ganar, ¿viste? Entonces no lo vendí tanto. ¿Cardiste? Sí, me quiero matar. Ahora, venís agarrando siempre la aposta de Gerardo. ¿Cómo es eso? Yo este lo quería hacer hace muchos años. ¿Qué hay de Mariano y Gerardo? Entretener. ¿Vuelve polémica? Está bueno eso. Lo que pasa es que me voy al fin de semana para poder descansar un poco de la semana. Y meter polémica otra vez sería, ¿viste otra vez? Forzar la máquina como un loco. ¿Alguna idea de staff? ¿Tenés algo en mente? Vos sabés que tenés que estar, Rodrigo, vos sabés. De los dos mejores momentos que no fueron de la autoridad rabiosa y cosas o de peleas o de polémicas, estuvo Rodrigo. Quiero hacer un quilombo grande. Quiero Marcela Tiner me gustaría. ¡Opa! Sí. Picante. Sí, Tiner Lucich ahí en la punta derecha. Pero lo que pasa es que Rodrigo ya está, ya está, ya es, ya es del 13. La están rompiendo. Sí, la están rompiendo. Y me alegra mucho porque les conozco el pedigree, les conozco las horas sin dormir por lograr esto que están logrando y que lograron. ¿Y cómo fue reencontrarse ahora con Flor después de compartirlo en una conducción? ¿Tenés alguna anécdota ahí de 2013? Sí. Bueno, pasamos momentos muy buenos y momentos muy difíciles porque fue el año del video y todo. Bueno, gracias Mariano, un beso enorme, te queremos un montón y gracias por las cosas lindas que nos y me decís. Señores, somos chicos jugando en una plaza y haciendo justas la televisión. ¡Chau, los esperamos mañana! ¡Chau! ¡Chau!